René Figueroa, el exministro de Gobernación y Seguridad durante los gobiernos de Francisco Flores y Elías Antonio Saca, respectivamente, tendrá que pagar una fianza de 50 mil dólares al Estado si quiere enfrentar su juicio en arresto domiciliar. La Fiscalía General de la República asegura que el exfuncionario no ha podido justificar un incremento patrimonial de más de 3 millones de dólares y explicó cómo presuntamente recibía el dinero. Él recibió bastante dinero por parte de la Sociedad de Radiodifusión de El Salvador, de la cual fue el señor Tony Saca, del peculado que realizó, que introdujo dinero a esa sociedad. También el señor René Figueroa se vio beneficiado del dinero que recibió por 1.9 millones de dólares. Ese dinero también fue utilizado para la compra de certificados de puesto a plazo, para la compra de inmuebles, para el pago de tarjetas de crédito, pago de préstamos anticipados. Asimismo, Cecilia Alvarenga, la esposa del exministro, no pudo justificar alrededor de 50 mil dólares. Sin embargo, Alvarenga tendrá libertad sin fianza para enfrentar su juicio debido a problemas de salud. Este es un reporte de la prensa gráfica punto com.